¿Te hablas español? ¿Qué tú eres? Boricua No, nosotros somos chilenos ¿Somos chilenos? ¿Y tú? Boricua, papá Boricua ¿Dónde queda Boricua? ¡Oye, papi! ¡My friend, friend! ¡Cuidado con mis hermanos que estás haciendo! ¡No es menos esto! ¡Dale duro! ¡Dale duro un mano! ¡L degrees! ¡Mlegra,塊i, Whitey! ¡Fuerte, fuerte! ¡No, Guan, cuba! En ese recreation ¡Cleg No, 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 no. Papaya. Plac~? El material quito... Te el probillo. El vértigo me consume El vértigo El vértigo El vértigo El vértigo, concho, el vértigo Concho, el vértigo Concho, el vértigo El maldanto, culiao Se murmió como por acá Por este lado se murmió Ayuda Buena, señora Buena, como que casi me murió ¿Qué sigue a ver? Está quedado, está quedado ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Está quedado